La irónica risa de Petro por intervención a Sura que enciende las redes en medio de la crisis del sistema de salud. Paloma Valencia señaló en su cuenta X que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene pensado intervenir a Sura. Igualmente indicó este jueves en exclusiva con Vicky en semana que las informaciones que tiene indican que el procedimiento lo haría próximamente, recalcando que van por todo. Me dicen que mañana intervienen con Facundi y el viernes Sura, apuntó inicialmente la senadora. Asimismo afirmó, esa es la nueva información que tenemos, que el gobierno no se quede solo con Sanitas y la nueva PDC, sino que va por todo. Ante estas declaraciones, el jefe de estado colombiano reaccionó rápidamente y respondió a la publicación de este medio, compartiendo una risa irónica en las redes sociales. Esa respuesta generó como era esperarse todo tipo de comentarios y cuestionamientos. Para muchos internautas, el trino del presidente Petro no corresponde a la altura de un mandatario serio y responsable, sobre todo por la dura situación que atraviesa el sistema de salud en Colombia en la actualidad. Esa risa lo confirma, la intervención de Sura, le contestó Humberto Papo Amir, mientras que Paloma Valencia puntualizó. Como le dije a su ministra Corcho, autora de la crisis explícita, ojalá la risa le dure cuando los colombianos empecemos a sufrir la crisis de la salud a lo que nos lleva a su fanatismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!